Quiero un amor feroz de garra y diente que me asalta a traición en pleno día Y que sofoque esta soberbia mía este orgullo de ser todopudiente Quiero un amor feroz de garra y diente que encarne viva inicie mi sangría A ver si acaba esta melancolía que me corrompe el alma lentamente Quiero un amor que sea una tormenta que todo rompe y lo renueva todo Por qué vigor profundo lo alimenta que pueda reanimarse allí mi lodo Mi pobre lodo de animal cansado por viejas sendas de animal hastiado Quiero un amor feroz de garra y diente que me asalta a traición en pleno día Y que sofoque esta soberbia mía este orgullo de ser todopudiente Quiero un amor que sea una tormenta que todo rompe y lo renueva todo Por qué vigor profundo lo alimenta que pueda reanimarse allí mi lodo Mi pobre lodo de animal cansado por viejas sendas de animal hastiado Quiero un amor feroz de garra y diente que encarne viva inicie mi sangría A ver si acaba esta melancolía que me corrompe el alma lentamente Quiero un amor que sea una tormenta que lo renueva todo Gracias por ver el video.